¡Ahoy! 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 Que de la piedra viajabas con rumbo a la aguacana, te vieron cuando pasabas. ¡Ahoy! Por ahí Nueva Italia, caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasablando. Si saben el dónde están, por qué me están llegando, niña niña, no es agua yo. Y voy, pa' ciudad de Hidalgo. ¡Ahoy! ¡Uno Michoacán! ¡Ahah! Yo te seguiré buscando por esa tierra tan bella. ¡Ah! ¡Ahoy! 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 ¡Ahoy!